Como quisiera que tu supieras la falta que me haces Como quisiera que tu supieras que te extraño mas que a nadie Como quisiera detener el tiempo, ese tiempo cuando estábamos juntos Como quisiera detener ese momento al día cuando nosotros nos unimos A ver esa linda sonrisa, la que a mi me da la vida Como quisiera detener ese momento al día cuando nosotros nos unimos A ver esa linda sonrisa, la que a mi me da la vida Con un beso en medio se le llevo el viento, de su mirada un prisionero me convierto Una caricia, una sonrisa me notiza, eres la persona que mi vida daría Ah, 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 como te extraño Ah, 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 ah A esa persona quiero darle todo mi tiempo, darle mi amor y dejarle mi esfuerzo A enseñarle lo que amor es Ella sabe lo que yo estoy buscando, la mujer maravillosa de mi mundo Algo fuera de un sueño, que no quisiera despertar Permíteme decirle lo que yo estoy pensando, que tú eres la mujer que siempre ha buscado Lejos de mí siento que no tengo nada, siento que la vida se me escapa Ah, 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 cómo te extraño Ah, 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 cómo te extraño Ah, 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 cómo te extraño Ah, 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 cómo te extraño You already know who I am, baby J.I. El Angelito Ambition Music Ambition Music Gamma Music Hydra Music Sencillo Soci Otros Niveles Você conhece No, 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 no. Gracias.